saludos mi gente espero que se cuente muy bien saben que ese es mi dilema siempre en todos los vídeos eso no falla hoy vamos a estar haciendo una crítica hace tiempo que no ha sido una crítica pero no se preocupen no los tengan abandono como les había dicho tengo mucho contenido para ofrecerle a ustedes y hoy vamos a estar haciendo una crítica al DLC número 1 del juego Far Cry 6 que si no mal recuerdan ya había hecho la crítica de este juego hace meses atrás por mis redes sociales y hoy voy a estar haciéndolo del primer DLC de este juego del season pass llamado la locura del personaje pass que es el enemigo villano del juego clásico Far Cry 3 estos DLCs son tres DLCs pero no las redundancias del season pass que ya salieron los tres entonces vamos paso por paso como siempre y vamos primero por el número uno la locura de bass este juego trata mejor dicho este DLC trata de que bass tiene que superar todo lo malo negativo pecados errores destrucciones y muertes que cometió durante su tiempo de vida sabemos que los villanos pues obviamente hacen cosas catástrofes así que en este caso pues este no es la excepción y pues tiene que arreglar todos esos errores que cometió no se tiene que superar su mente porque hay otro enemigo más que es su propia mente que lo está consumiendo y pues tiene que liberarse de ella entonces tiene que pues en conseguir las tres piezas del cuchillo prateado que era la pieza original digna del videojuego la cuchilla que pues perdona que de spoilers pero la cuchilla es el artefacto que se utilizó para asesinarlo a él así que pues él tiene que conseguir las tres piezas de esto para poder así superar su mente este juego cada 10 sí pero vamos primero por este trata de cinco niveles mentales cada nivel mental es más fuerte enemigos más fuertes quitan más vidas te pueden encontrar con reliquias o mejor dicho los corazones más bellosos corazones lo que estamos viendo abajo ahora mismo aquí estamos viendo el mapa del juego completo donde se basa desde porque alarmas desafíos refugios y donde están los tres rojos que ahí están donde están las piezas que debemos conseguir entonces podemos ir a nuestro gusto poder conseguir las almas conseguir los refugios y o conseguir las piezas entonces lo que estamos viendo abajo abajo que son los corazones dorados esos son corazones que nos dan más nos dan habilidades extra empezamos por uno y vamos a ir comprando los dorados son más fuertes y los básicos son normales entonces podemos eliminar a los jugadores como estamos viendo aquí tenemos las henguillas que es para currarnos tenemos los accesorios que son los cuchillos las bombas de humo las bombas de explosión c4 etcétera así que como le dije cada nivel mental es más mucho más difícil cada vez nos va a dar más puntos es un desafío mucho más agresivo cada uno que hagamos así que en un día sí que sorprende no me esperaba que iban a introducir esta jugabilidad es casi lo mismo que el fall que se dice toda la jugabilidad movilidad pistola forma de jugar todo es lo mismo ahí cada desafío rojo que donde están las piezas es distinto según el personaje así que en este día sí pues debás pues el final de recuperar las tres piezas tiene que pelear con su hermana citra que es su hermana y pues aquí los enemigos que están matando como jason brody que lo estemos viendo aquí es el protagonista que tú usas en el juego que es bueno en ese caso así que todo es todo lo contrario de verdad que el juego sorprende no le voy a dar una crítica o como de 7 8 9 porque un día sí es algo que se le añade valor al juego así que no es necesario añadirle pues eso porque dentro del juego me gusta es súper bueno lo pasé jugué los cinco niveles mentales saqué todos los trofeos disponibles de este juego se los recomiendo que verdad los que tengan fall que hay seis o los que vayan a comprar comprense son pasos este primer día sí introdujeron una buena manera lo único que cuando te mueres pues puedes perder todos los corazones y perder todo el dinero eso es lo único malo que tiene a menos que hayan mejorado las habilidades que puede volver a recuperar todo el dinero y todo lo que veas dejados en el lugar de la muerte que ya vimos se los presento el menú etcétera aquí tenemos viendo el cuchillo que esa es una pieza del cuchillo para poder así conseguir las otras dos y poder pelear con citra que es el post final así que pueden ver aquí el cuchillo el la la el como le digo el paisaje maravilloso de este juego el volcán el cuchillo etcétera estos son partes que están en el juego de 5k 3 aquí estamos viendo las visiones que son visiones que podemos ver distintas partes del mapa dando unas explicaciones como cosas que faltaban por añadir en el juego o que lo dieron o no lo vimos así que estas son las visiones ahora en el mapa estamos aquí viendo el mapa cuando los de bloqueadas son verdes y cuando no son azules estamos viendo las armas entonces los atributos permanentes estos son los atributos que tú tienes que mejorar y cada vez son más fuertes y son mejores aquí estamos viendo lo que son las visiones son alrededor de 18 visiones eso según el lugar donde vayamos donde los vemos etcétera pero todo está en el juego entonces tenemos las páginas de diálogo información que añade adicional que pues en el juego no podemos ver que como pueden ver pues aquí está toda la información y los chivis que son los como los pop-ups que tenemos acá de verdad en vida real pues ahí son así que ahí tenemos la acuerdo fue los desafíos el mejor y la ropa que podemos desbloquear así que aquí tenemos la crítica del dlc más la locura de far cry 6 se los recomiendo que lo jueguen y que lo disfruten al máximo así que hasta la próxima